Hola a todos, bienvenidos. Hoy quisieramos empezar nuestro programa hablando un poco de una persona, una mujer. Maravillosa, que creo que podría decirse que es uno de los símbolos mayores que tiene el arte cubano, de Celia Cruz. O mejor dicho, de Úrsula, Hilaria, Celia, de la Caridad, de la Santísima Trinidad, Cruz y Alfonso. Así la registraron. Hija de Simón Cruz, fogonero de los ferrocarriles, y de calidad Alfonso. Ama de casa, pero tenía alto trabajo. Porque si bien Celia tenía tres hermanos, eran cuatro, es innegable que la retaína de primo que tenía ahí, donde vivía ella, era una cosa impresionante. Celia vivía en un lugar muy conocido como el Solar de la Margarita, en Santo Suárez, en la calle Flores, entre San Benigno y Correa. Cuando uno sube la loma esa de Gerardal Serrano, en Santo Suárez, ahí en esa casa, a una cuadra, estaba el Solar, la cuartería, donde nació ese inmensa artista, casi frente a la Escuela Pías de Santo Suárez. Es un lugar muy, como decía, muy modesto, y que además de eso, había mucha muchas crianza junto de los muchachos corriendo, y ella era un poquito mayor que su primo, y siempre los cuidaba. Al punto de cuando empieza a cantar, pasando el cepillo por la calle, como se dice allá, cuando tenía suerte lo empleaba en sus sobrinos. Es famosa la anécdota de que un turista norteamericano le regaló una cantidad de dinero sorprendido de la musicalidad de Celia, y Celia entonces le compró los zapatos a sus primos. El barrio de Santo Suárez era un barrio pintonesco. Incluso hubo la primera vez que hubo, o uno de los primeros estudios de corte y edición cinematográfica, estuvo en Santo Suárez. El nombre se le debe a Leonardo Santos Suárez y Pérez. Ese era el apellido, los nombres de ese señor que era dueño de toda esa comarca. Y él se postuló aún en la colonia, a elecciones, para diputado, junto a Tomás Gerer y a José Aleman Luz y Caballero. Ya cuando Celia nacida, cuando está en esa peregrinar por la vida que comienza, no tenía, no pudo estudiar música, pero sí tenía un instrumento maravilloso, que era como una especie de instituto de hijo, profesor, que era la radio cubana. La radio, enamorada en Cuba, en 1922, no había familia pobre, que si ya tenía lo mínimo para vivir, entre lo mínimo contaba con la radio. Se levantaba para los muchachos del colegio a hacer el desayuno, rácala, perdió la radio. Casi automático, cuando se acercaba la hora que yo oía el tema del final del programa, pan, que me ama la otra emisora. Y así la radio era parte de la vida del cubano. Y yo creo que fue uno de los grandes instrumentos para la leyenda musical cubana. Ya desde allí empieza a cantar en varios lugares, empieza a meter cabezas como aficionada, y le resulta la cosa, porque tenía un sentido de ritmo extraordinario. El mismo ambiente de su crianza, la misma religión que profesaba ella con su familia, todo eso fue parte de esa leyenda musical extraordinaria, de ese oído privilegiado y de ese sentido de ritmo que tenía Celia Cruz. Celia cantó con la mulata de fuego. O sea, Roderico Neira, el famoso Rodney, el mago de las grandes producciones de Tropicana, hizo un cuerpo de bailia para teatro. Y entonces, oyó a seis muchachas y dos cantantes. Una de las cantantes era Celia Cruz y así empezó en el mundo del teatro. Por otra parte, ya hubo la aspiración de seguir a más. Cantó con varias orquestas de suplentes y así la gente fue comprobando todo lo que ella sabía. Sin embargo, había una especie de, ¿cómo decir?, de maldición de que las mujeres no eran buenas soneras, que no impresionaba tanto ver a una mujer en escena, como ver un hombre. Pero, a pesar de que había ya soneras, que habían sido tipos de los teatros antiguos, de Martí y de todos esos teatros, como Urtencia Valerón, que era sonera, era cantante lírica, era de todo, ¿no? Y Celia cantaba, pues en los espectáculos, en los que tenía cabida, los eventos que le cabía, pues ella cantaba. Ahora bien, el problema es que cuando ella la quieren proponer para la Sonora Matancena, Sidney Siegel, que era el dueño de la firma Zico, que era la disquera de la Sonora, no quiere. Ya la Sonora había tenido dos mujeres. La Sonora había tenido a la gordita Mirta Silva, la gordita diólogo, como lo decía, que rompe la maldición haciendo, ¿qué cosas?, sus canciones humorísticas, porque era una simpaticísima humorística. De la canción de la gaga con el novio, todas esas cosas que ella dejó para la historia grabada. Y cayó muy bien. Y Rogelito Martínez, que había sustituido, ya estaba de director de la Sonora en ese momento. La Sonora se funda en 1924, bajo el nombre de la Tuna Liberal. Entonces ya, él tenía una obra en esa y le dice a Sidney Siegel, yo quiero a Celia. Tuvieron una bronca antológica. Viene entonces esta otra cantante famosa de Puerto Rico, Carmendelia Dipiní, que era también de Puerto Rico, pero va a la gordita Mirta Silva. Entonces ella, ¿qué pasa? Incluso Celia ya estaba cantando a veces, pero no estaba fija. Y tiene un gesto con Carmendelia Dipiní, que nunca lo olvidó. Una formidable cantante, sobre todo de bolero. Buscó un perfume para regalarle y vio Christian Dior. Y empezó, Carmendelia. Y le dijo, mira, te traigo esto, que es tan bueno como tus iniciales. Y así hicieron amistad. Ya, Celia está lista para arrancar, pero sin decir que no se convence. Tanto Dios, Rogelito, que lo aceptó y grabaron un primer disco. Ya fue locura con Celia. Primero todos los músicos se quedaron. Había una Celia flaquita, que debe estar por ahí, Don Apoto. Esta Celia flaquita, cantando con la sonora, dice, ¿de dónde saca esta mujer tanta voz? ¿De dónde saca esta maravilla? Y así, poco a poco, se fue haciendo famosa. Ya fija en la sonora matancera. Ya empieza a viajar. Van a Panamá, van a Venezuela. Ella entonces, cuando llega, de nuevo, hace, o sea, la sonora con ella como cantante de planta. Ya fija. Con otros cantantes, como Laíto Zureda. Con otros, como el bigote que canta. ¿Cómo se llama este? Bueno, ahorita me acuerdo. No tenía una, un repertorio ella sola, pero tenía la gracia de que con aquella musicalidad solidaria, grababa con todos juntos. Entonces, hacía, Laíto iba a cantar, ella le hacía el segundo. Cantaba haciendo segundo con todo. Con aquel oído que Dios le dio. Ya empezó a hacerse una gran señora, además de una gran artista. En este programa de fiesta con Bacardí, fue, bueno, estuvieron años de años ahí en ese programa también. Ya la sonora matancera comenzaba a ser la orquesta más popular de Cuba, gracias a una estrategia que debía ser asignatura para los alumnos de marketing en las universidades hoy en día. Mientras las demás orquestas cubanas defendían la presentación con su cantante, Rogelito le dio la bienvenida a todo cantante que llegaba más o menos con una cierta popularidad y es que él veía que tenían una musicalidad acorde con la competencia para grabar en la sonora. Y así fueron veintitantos cantantes, entre ellos Daniel Santos, este famoso colombiano Carlos Argentino, en fin, veintipico de cantantes grabaron con la sonora matancera. ¿Qué trajo como consecuencia a eso? Algunos de esos cantantes cantaron con la sonora y volvieron a sus países y siguieron carreras. El hecho de haber cantado con la famosa sonora matancera de Cuba, que marcaba pauta para todo lo demás, pues lo hizo más famosos todavía. Y cuando se anunciaba una gira de la sonora, pues ese cantante que había cantado con ella en Cuba también se unía a la gira y era éxito seguro. Cuando la sonora ya, en desavenencia con el gobierno que impone la dictadura castrista, se va, es bien acogida porque era la más conocida en todos esos pueblos, al punto tal que no volvió. Y ya Celia iba creciendo, creciendo y creciendo y entonces llega a México con la sonora y ya se desenvuelve y va hacia Estados Unidos. Había tenido un disgusto muy grande. Cuando ella se va en el 60, en el 62, fallece su mamá. Y ella le ha pedido permiso para entrar a Verda. Llegó un estúpido porque no se merece otro operativo de prohibida entrada para que acompañara al resto de su madre a la tumba. Y ya, eso la hizo irreconciliable con el régimen. Ese mismo año, 62, se casa con Pedro Nay. Pedro Nay era segunda trompeta, era un hombre concordante con Seria y todo, incluso esta religión. y realmente fueron una pareja famosa, ella siempre lo tuvo presente, al punto de que cuando ella se retira para atender la obra de Celia específicamente, específica y únicamente, ella lo nombra a su director artístico. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, tenía un piquete de músicos cubanos o mexicanos o colombianos y completaba la orquesta, el conjunto que le faltaba, y llegaba a México, por decir, en un país y ya se hospedaba ella con Pedro Nay que traía los arreglos según la carpeta. Muchas veces, en México no le hace falta, la conocían perfectamente y ella se presentaba en los mejores lugares con los músicos tocando de memoria su repertorio. Solamente él se llevaba cuando venía con uno nuevo. Y así, pues bueno, se continuó su carrera. Ya cuando pasa Estados Unidos, ella se va hacia Nueva York y es cuando Mongo Santa María empieza con ella, pero después la oye Tito Puente. Tito ya era una figura consagrada. Ya estaban las maquinaciones, las recuperaciones, ¿cómo se llama? Las estrategias, para conformar Fania Records. Jerry Masucci era un hombre que no tenía la experiencia que tenía Jordi Pacheco que era otro socio. ¿Y qué hace? Pues simplemente a la hora de registrar la firma que no había suficiente dinero, la mamá de Jerry Masucci era la que pone la plata. Y por eso nombra a Jerry director. No porque era quien más supiera, pero bueno, lo llevó extraordinariamente bien. Hicieron varias intentonas porque la gente no estaba acostumbrada a bailar fuera de dos o tres lugares en Manhattan y en el Bronx. Sobre todo el club cubano del Bronx, donde también estaba y reina por su respeto el gran Asenio Rodríguez, el cieno maravilloso de Guila de Macurí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos ya llegan y se lanzan al mercado, ya muchos artistas empiezan a venir a firmar con ellos. si bien es cierto de que no pagaban mucho, pagaban mucho más que las disqueras puertorriqueñas y norteamericanas que los explotaban miserablemente, se pagaban muy poco. Según contaba Don Quique Lucas, el padre de Papo Lucas, uno de los dioses del piano de la salsa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta gente empieza a tocar ya que hay un mejor pago, se les ocurre hacer entonces un maratón con todos los artistas de España y otros que estaban en cierres para firmar su punto de ratón en el Jackie Estadio. La gente del Jackie Estadio le puso como condición que no se tiraran para la hierba a bailar porque se iban a perder el pasto. ¿Ustedes saben cómo se van a bailar? No metieron mucha gente, no llegaron a Lestadio y no confiaban en él y el público no los conocía. Pero sí fue gente y sí pisotearon la hierba y le metieron una multa que tuvieron pérdida en el primer gran espectáculo de la Fania. Hay que decir que Yoli Pacheco se enamoró de Fania, del título y del número gracias a una orquesta cubana que yo recuerdo ahora si era esta Los Jóvenes del Cayo lo recuerdo bien. Ellos habían grabado y ese número les gustó tanto y yo ¿cómo le ponemos? Y yo le digo Fania y así es que por eso se hagan Fania por un número cubano. Entonces, a partir de ahí ya ellos van cogiendo fama. Está este otro que era el Raffi Mercado hizo otro sello disquero muchos de ellos firmaron llegaron a acuerdos de compartirse los artistas hizo un espectáculo muy sonado que llevaron a mí ya en el año 95 que se llamó La Combinación Perfecta que le dio la vuelta al mundo prácticamente fueron hasta África todas esas cosas. ya sé que se separa de todo el mundo se queda sola y trabaja con todo. Ya sé que es tu voz que abría con con ese número los espectáculos. Tu voz de Ramón Cabrera. Esa era emocionante. Yo dejé de ver a Celia cuando tenía yo 10, 11 años y me acuerdo que estaba Rosita Forné en la casa que yo tenía en México para venir a almorzar conmigo y le digo ¿qué quieres hacer? después almuerzo y Rosita estaba en los periodos en el sofá y estaba viendo los periodos y me dice ¡Ay, Tonya, mira para esto! Celia Cruz Última Noche en El Margo El Cabaret Margo era de Margo Su la actriz y se lo tiraban los hermanos nietos Miguel Nieto y el hermano que es los que llevaban toda la explotación artística de ese lugar. y le dije ¿quieres ir? y me dijo pero eso no está prohibido y yo qué sé a mí nadie me lo ha prohibido y llamé por teléfono a Miguel Nieto y yo le vendía a Artista porque estaba yo como empresario de una una empresa que se llamó Coartista primero y después y después le cambiamos el nombre pero bueno el problema es que nos salió el teléfono y dice ¿qué quieren? Tony lleno completo está solado no tengo posibilidad pero pongo una silla unas mesitas en un lado no tengo espérate estoy hablando con un amigo tuyo y entonces me puso un amigo mío de verdad este hombre era comerciante en Satarra y tenía negocio con Cuba y nos conocimos de la casualidad y él dijo ¿cómo es la cosa? ¿con qué tú quieres venir? me da pena porque mira yo tengo a una señora a un señor mi secretaria y yo somos cuatro personas se la vamos a tener en la mesa ¿quién es? yo no Rosita Forné Pedro Orlando me dijo chico ¿qué te pasa a ti? el honor de sentarme con Rosita Forné no me tuve y yo le digo a mi mujer que se vaya que se quede Rosita y así fuimos a verla me dijo Rosita yo quisiera darle un beso y un abrazo pero me da pena con todo este lío de estas cosas de la política y yo bueno pues nada vamos contigo saqué una tarjetica y le puse aquí está Rosita Forné que te desea mucha suerte y te mando un beso y el nieto el hermano de de Ludo ven acá tú puedes llevar esto sí como no se lo llevo y este mundo se quedó y dice bueno vamos a ver no vino el hombro otra vez y dijo dice Celia que ella no saluda desde el escenario a nadie porque vienen muchas personas a verla y teme cometer un olvido de un voluntario que sea el judicial ¿no? una lección de ética normal es así un artista un artista tan grande pero que después del show tendrá mucho gusto recibirla en su camarero se retrató el encuentro y yo de animal no tengo ninguna foto las dos las dos se echaron a llorar hasta que Celia dijo bueno no está volviendo un riqueo alegría de ver otra vez viva y entonces yo le dije que mi padre era Germán Pinelli que ella lo quería mucho y era ella también y así pues bueno ya fue el encuentro ese después en el año 95 cuando ellos fueron a Miren con este la combinación perfecta le fui a saludar al caballero muy cariñoso muy cariñoso yo creo que el cubano porque yo me acuerdo que a mí se me agarraron los ojos el corazón se me quería salir cuando la vi en vivo otra vez después de tanto tiempo una de las cosas más afortunadas que puede tener un ser humano es ser testigo y los artistas y la creación musical es parte de ese sentimiento porque una de las cosas más privilegiadas que tiene una persona es ser testigo del talento de otro ser humano inigualable y por eso yo siempre guardo un recuerdo maravilloso de lo que es Celia Cruz y su gente en el año 94 estaba Celia en su casa y Tomás Reganado alcalde de Miami excelente amigo llegó un día recibió la llamada de uno de los jefes de la base de Guantánamo de las tropas del ejército norteamericano y le dijo Tomás ¿por qué tú no me traes algo que conmueva a todos los cubanos que trabajan aquí y a muchos cubanos que están en la base y algo como qué algo como un show artístico trae cubanos por supuesto entonces llamó a Celia dice que Celia le salió y le dijo dime Tomásito ¿qué tú quieres viejo? que vayas a Cuba y le dijo ¿tú estás loco? no yo no estoy loco entonces le explicó la idea allá fue Celia Cruz a Cuba dice que la emoción Celia era una mujer muy dura no sé si ustedes se acuerdan de una de las despedidas que se le hizo masiva donde Mara Anthony no podía aguantar las lágrimas y entonces ella no compareciéndolo más bien regallándolo dice no no podemos cantar porque llora para un artista tan grande capaz de dominar su sentimiento no era inhumano criticar a quien llorara aunque fuera por ella pero un artista debe superar todas sus propias emociones y eso le pasa a cualquiera pero a los artistas de ley les es muy difícil fue un exitazo la presentación de los artistas cubanos que llegó Tomás Regalado a Guantálamo en combinación con el ejército y ya cuando ellos se iban estaban esperando la salida que ya se han dudado a todo el mundo y se apartó del grupo dice Tomás que llevaba un vasito plástico en la mano y fue hasta la cerca donde divide el territorio norteamericano del territorio de nadie o sea territorio cubano se agachó junto a la cerca pilde y es que excavó un poco y cogió esa tierra y la hechonca en el vasito quería llevarse un pedazo suyo de ese Guantálamo y cuando murió en New Jersey en la caja le pusieron ese vasito con tierra cubana gloria al cerebro vive tu vida y gózala toda y la hechonca barra y la hechonca y la hechonca y la hechonca